La presencia del señor Consul General de España en Bahía Blanca, don Carlos III Castro, del señor Juan Carlos Berler, encargado de la Oficina de Empleo y Seguridad Social, del señor José Manuel Martínez Sotero, presidente del CREC de Bahía Blanca, y todos ustedes, a la Federación, a la Federada de Carué, nuestro profundo agradecimiento por la organización de este Congreso, que han trabajado duro y nos han recibido con los brazos abiertos, nos han hecho sentir muy bien, por lo tanto, nuestro profundo agradecimiento para ellos. Vamos a dar inicio a la orden del día. Bueno, convocatoria. 96 Congreso Anual Ordinario. De acuerdo a lo impuesto en el artículo 24 del Estatuto de la Relación Regional de Sociedades Españolas, su Consejo Directivo convoca las oraciones afiliadas al 96 Congreso Anual Ordinario, denominado 128 Años de España en Carué. La historia continúa. A realizarse el 1 de abril del 2017, a las 6 horas, en primera convocatoria, o las 17.30 horas, en segunda convocatoria. Según lo determina el artículo 26 del Estatuto, en la sede de la Casa de Cultura de Carué, cita en la Casa de Mite y Unquiza, de esa ciudad de Carué, Provincia de Buenos Aires. Orden del día. Primero. Acto preliminar. Presentación y verificación de credenciales por una comisión de tres delegados presentes designados al efecto por el señor presidente. Sería María Luisa Hidalgo, de Casmas, Héctor Sonorilla, de Desarrollos, y Gabriel Álvarez, de Carué. Mientras llaman a la persona para firmar, le damos la palabra al señor Consul General, si quiere ir a una palabra. Gracias. Buenas tardes a todos, señor presidente, señor secretario, señores miembros de la Junta Directiva, querido Juan Carlos Gerner, queridos amigos todos. Para mí supone un honor estar por segunda vez en un congreso de la Federación Regional de Sociedades Españolas. Es un honor porque veo el esfuerzo de tantas personas de estar presentes aquí con esta climatología tan adversa que nos ha tocado este fin de semana. Ese esfuerzo representa la fuerza de las sociedades por seguir adelante, por seguir siendo representativas de la colectividad española, por seguir siendo el motor de la colectividad española. Y en este congreso parece ser que se va a dar un impulso de seguir adelante en este trabajo arduo de seguir impulsando las instituciones españolas en toda la circunscripción de Bahía Blanca. En el pasado, las sociedades españolas que están aquí representadas y aglutinadas en torno a la federación hicieron cosas muy grandes, fueron muy representativas para la sociedad argentina y para la colectividad española y el reto que tienen adelante es, a través de la renovación que hoy se va a producir en la Junta Directiva, una parte de la Junta Directiva, seguir adelante haciendo cosas interesantes y grandes. Entonces, imagino que lo importante de cara al futuro es plantearse cómo van a ser las instituciones y la federación de aquí a un largo plazo, porque en el corto plazo podemos quizás pergeñar ciertas cosas, pero quizás soñar en grande, como hicieron los antepasados, es plantearse cómo queremos que sean o cómo quieren que sean las instituciones de aquí a 20, 30 años para los que vayan a suceder a los que están hoy en el frente. Ese quizás es el mayor reto que tienen las instituciones españolas, ver qué futuro, porque el pasado es muy grande, el presente también, pero el reto está en el futuro, seguir pensando en el futuro. Y ya que tengo la palabra, quiero agradecer muy especialmente a Antonio Reus Tows, presidente de la federación, que hoy deja su cargo, después de varios años al frente, cinco, me comenta, pero no solo al frente de la federación, sino un pasado de haber estado en medio de muchas instituciones españolas, la federación, la Casa de España, el CRE. Es un ejemplo de persona integrada, de persona comprometida con las instituciones españolas y creo que modestamente, como cónsul general, le debo agradecer, y en nombre del gobierno español, le debo agradecer el mandato que ha ejercido. Y bueno, simplemente, a modo de homenaje, me gustaría que todos ustedes, ya supongo que le darán un aplauso, le atribuyeran un aplauso, pero me gustaría que le dieran un aplauso. Y para la candidatura, y para quien sea, quien tome el relevo de Antonio, que ha dejado el listón bastante alto, bueno, desearle, una vez que salga el proceso eleccionario hoy, desearle lo mejor a quien vaya a ejercer la presidencia y la renovación de los cargos directivos, porque el reto es importante de seguir estimulando, de seguir ayudando y cooperando con las instituciones federadas. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento tanto a la Junta Directiva como a las sociedades que están aquí representadas por mantener la identidad española, por trabajar por la colectividad española y por querer seguir trabajando por la colectividad española tan lejos de nuestro país. Así que nada más, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestro trabajo y espero que sigáis adelante muchos años. Gracias.